Hola, ¿qué tal? Soy Katy y en este vídeo vas a aprender qué es un remix de Instagram Reel, cómo crearlo y cómo usarlo para ganar mayor visibilidad. Importante, al final te doy tres estrategias para crecer en Instagram con remix en Reels. Los remix de Instagram Reel son vídeos de este tipo, donde a la izquierda aparece el vídeo original del autor y a la derecha puedes insertar tu versión, puedes crear una respuesta a este vídeo. Si estás spammerizado con TikTok seguramente que te sonará este formato porque básicamente fue copiado desde ahí. ¿Cómo crear un Instagram Reel? Para esto tienes que abrir el Reel que te gusta y dar a los tres puntitos de abajo donde te va a salir la opción de crear remix de Reel. También puedes hacerlo desde la pantalla de inicio de Instagram, donde el Reel te aparece pues un poco recortado. Ahí tienes que dar el clic a los tres puntitos de arriba y te va a salir crear remix de Reel. Así que vamos a ir a darle clic. Enseguida te va a salir esta doble pantalla para que puedas crear tu vídeo viendo el vídeo original. Y aquí mismo el proceso es muy parecido de cómo crear tu propio Reel. De hecho en el canal tienes otro tutorial de cómo crear Reels de Instagram, donde te explico todas las funciones. De cualquier manera aquí mismo tienes también la opción de cambiar la música, aunque creo que el chiste es que guardes la música original. Puedes cambiar la velocidad, aplicar algunos filtros o también poner el temporizador. Puedes grabarlo en el momento, grabar los vídeos en el momento o también puedes cargarlos desde tu galería. Y igual que el Reel normal puedes borrarlos, puedes invitarlos hasta conseguir este vídeo completo que te convence. Cuando lo tienes le das a seguir y aquí en la pantalla final te va a aparecer la opción de agregar stickers, dibujar o los textos. Te recomiendo que le pongas un título llamativo arriba en el centro, pero que quepa dentro de este rango de parte visible de Reel. Para que cuando se comparte en el feed no se te corte y un subtítulo abajo también dentro de este rango, ¿vale? ¿Para qué? Para llamar más la atención de todas las personas que van deslizando y para que así también pueden ver sobre qué se trata este vídeo. Aunque aquí tienes la opción de hacer que los textos aparezcan y desaparezcan cuando quieres, aquí también tienes otro tutorial de cómo crear textos animados en Reels. El remix de Instagram Reels no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ya hay demasiadas cosas, demasiados elementos que cambian. Hay un vídeo, otro vídeo, quizás ya contienen texto el original. Y si además le agregas animación puede ser como que demasiado y la persona que lo ve no puede centrarse, no puede como, no podrás llamar su atención, ¿vale? Entonces cuando ya tienes puestos tus textos, le das a listo, compartir y te sale la misma pantalla cuando compartes un Reels donde puedes poner tu portada, compartirlo en tu feed. Puede ser que no todos los Reels te permiten hacer remix o incluso que no tienes activada esta opción en tu propia cuenta y las personas no pueden hacer remix de tus Reels. Vamos a ver cómo activarlo. Para esto tienes que entrar a configuración, a privacidad, aquí verás la pestaña de Reels y tienes que tener activado este apartado de activar retoques. De esta manera las personas podrán hacer remix de tus Reels. En este momento puede ser que te preguntarás, bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer? Otra cosa más que tengo que aprender. Te voy a dar tres razones para que implementes remix de Instagram en tu contenido. Primera razón es que de esta manera puedes crear contenido fácil, ¿vale? Porque realmente lo que estás haciendo es, digamos que aprovechando una buena idea y a base de esto creando algún otro contenido. Aún así te recomiendo que si haces un remix que sea interesante y que tu versión también aporte algo de valor a todas las personas que lo van a ver. Como por ejemplo, si haces un remix de una receta, puedes enseñar cómo lo preparas en tu versión. Si es un remix de algún tip, algún consejo práctico, también puedes enseñar cómo lo estás aplicando, ¿vale? Ponte creativo. El segundo motivo para implementar los remix de Reels es que puedes ganar mayor visibilidad. Si haces un buen remix y que a la persona, al autor original le gusta, le hace gracia que lo has hecho, porque en realidad sí tiene que estar muy contento porque también le das visibilidad, es muy probable que lo va a compartir en sus historias y que te va a mencionar de alguna manera. Y esto te va a ayudar que sus seguidores lo vean y que esto puede atraer tráfico a tu perfil. Y el tercer motivo para hacer los Reels y que esto puede convertirse en tu nueva estrategia para crecer en Instagram es realizar colaboraciones gracias a remix de Reels. Y aquí funciona un poco de la misma manera que el caso anterior con una diferencia. Vale, de la misma manera, si yo comparto un remix a un reel tuyo, mis seguidores pueden interesarse en tu perfil y seguirte. Y al revés, si tú compartes un remix a reel mío, esto me puede ayudar a atraer tráfico a mi perfil de tus seguidores. Vale, la diferencia con el caso anterior que es algo espontáneo y no sabes seriamente, bueno, si la persona lo va a reaccionar de alguna manera, si lo va a compartir o no. Colaboraciones se tratan de que es algo ya hablado previamente y que las personas o las cuentas se ponen de acuerdo de que vale, vamos a hacer tal cosa, tal remix en este caso. Y cada uno lo va a compartir en sus historias, por ejemplo, y mencionar a otra persona. Las condiciones ya se ponen cada uno como quiere, pero aprovecha de esta idea y de esta oportunidad para crecer porque todavía es una estrategia que no se está aplicando y puede ser uno de los primeros en ponerla en práctica. Si de momento no sabes qué remix de Instagram Reels podrías hacer o en general no sabes qué compartir en Instagram Reels, te dejo estos dos vídeos por aquí donde encontrarás un montón de ideas para tus Reels de Instagram. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para ver todo el contenido que hay aquí. Chao, chao.